El titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez, donde bueno pues habla de una estructura de moches y ustedes recordarán Álvaro Espuga es un claro ejemplo. Había sido investigado desde sexenios de Felipe Calderón, pero la UIF bueno antes era utilizada para investigar empresarios, empresarios ricos, encontraban que lavaban lana, también bueno artistas como por ejemplo Gloria Trevi que también era una de las investigaciones que había por parte de la UIF y que a lo que hacía, ah no te preocupes, ya sabemos que lavas dinero, mochate con algo y no te vamos a investigar. Y eso le permitió a personajes como Álvaro Espuga, el esposo de esta señora Inés Gómez Mon, que pudiera pasar de sexenio en sexenio sin pasar absolutamente nada. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? No todo lo que hizo Santiago Nieto fue malo, simplemente en este último año comenzó a tener ciertas acciones que ya no iban con la ideología de la cuarta transformación, sino que iban más apegadas a esas ideologías que bueno la actual esposa le iba imponiendo en la agenda. Lo que sí es claro es que en un inicio Santiago Nieto también señaló este esquema de moches, inclusive dio una entrevista para Proceso en 2019 donde parte del objetivo de Santiago Nieto era acabar con este esquema de moches. Sin embargo, algo pasó en el camino y es que en los últimos meses, como ya lo mencionábamos, por lo menos hasta ahorita se ha sabido, tenía dos protegidos por parte de la UIF. ¿A quién me refiero? Número uno, a Josefina Vázquez Mota y número dos, al dueño de El Universal. ¿Qué tenía que hacer el dueño de El Universal en la boda de Santiago Nieto? Si bueno, ha sido uno de los feroces opositores en contra de la cuarta transformación, que no hacen un periodismo apegado a la verdad. Hace unos días sacaron una nota donde señalaban que los youtubers habríamos recibido dinero y nos habríamos paseado con políticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Nueva York. Cuando el presidente literalmente fue al evento y se regresó, yo pues dije como pues ya ando allá, ya gasté mínimo ahí para conocer poquito. Ahí anduve recorriendo algunas calles, pero este periodismo desinformado y que bueno es a través del chayote. Antes lo pagaban Enrique Peña Nieto, Calderón, los panistas, los pristas y ahora ¿quién paga este famoso chayote? Pues los empresarios para golpetear la cuarta transformación cuando no están de acuerdo. Pero lo que sí queda claro es que si había dos protegidos en esta última actividad o en lo que va de este año por parte de la UIF, eran dos personajes. Entonces, Josefina Vázquez Mota, que también fue señalada por haber recibido dinero de los famosos fideicomisos y que nadie hizo absolutamente nada y que por ello se tomó la decisión por el nuevo director de la UIF, que se comenzará a investigar al de la UIF, porque de traer 700, vamos a ver cuánto dinero era lo que traía el de la UIF, pero hasta donde yo recuerdo no era el millón, pero casi era el millón. Aquí lo estamos viendo, 700 mil pesos era lo que traía, que eran en realidad 35 mil dólares y que al final argumentó que era dinero que él cargaba para sus medicamentos y para ciertos tratamientos médicos a los cuales se sometía en Estados Unidos, pero ¿por qué en Guatemala? ¿por qué se habría llevado ese dinero a Guatemala a lo que no cuadraba? Y por otro lado, pues Josefina, aquí lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué empresarios y políticos asistieron a la boda? De entrada tenemos a Josefina Vázquez Mota, un personaje manchado en corrupción. También tenemos, bueno, a otras figuras del prianismo que fueron invitadas y invitó también a los chayoteros por excelencia. O sea, esos mismos chayoteros que le dieron la espalda a Santiago Nieto cuando fue perseguido, cuando lo sacaron de la administración de Enrique Peña Nieto y por qué Santiago Nieto habría invitado a esas personas que le dieron la espalda y que inclusive, bueno, pues a él decía en medios de comunicación que recibía amenazas por parte de Lozoya, por parte de Peña, por parte de Luis Videgaray y que al final los medios de comunicación no sacaban absolutamente nada. Y ahora resulta que de un año a otro completamente distinta la visión de Santiago Nieto. No cabe duda que, repito, el quedarte o juntarte o casarte con una pareja que no es buena te puede causar mucho daño y aquí lo estamos viendo definitivamente. ¿Y por qué lo menciono? Porque son personajes realmente bañados en corrupción que el presidente los ha mencionado y que de un tiempo acá se frenaron las investigaciones en su contra cuando se fue intensificando esta relación amorosa entre Carla y Santiago Nieto. Aquí tenemos, revelan entrega de 1.500 millones de pesos a fundaciones vinculadas con Josefina Vázquez Mota y por supuesto que este tema entra perfectamente, es jurisdicción, tiene capacidad legal. La UIF para haber investigado a Josefina Vázquez Mota y en cambio, ¿qué sucedió? Fue la invitada de honor de la boda de Santiago Nieto. ¿Desde cuándo Santiago Nieto era amigo de los prianistas que le dieron la espalda? Y vuelvo a repetir, veo que aquí me ponen, Juncal, repites mucho, pero hay que repetirlo para que no se nos olvide qué fue lo que pasó en realidad. ¿Qué sucedió? Y aquí la estamos viendo en pantalla. Otro claro ejemplo, aquí estamos viendo al dueño del Universal que lo agarraron con fuertes cantidades en efectivo, que no concuerda la declaración que dio, que dónde está el Universal hablando de su jefe, pues por supuesto que no va a decir absolutamente nada y bien que quieren recalar con uno para intentar ahí hacer una cortina de humo, pero no importa, aquí uno aguanta, no pasa nada. Pero esto es lo que sí me llama mucho la atención. ¿Por qué invitar a tu boda a un personaje tan despreciado que tanto daño le ha hecho al pueblo de México como lo es el dueño del Universal? Dueño del Universal y su familia eran cuidados por 81 escoltas de la entonces PGR y esto era, bueno, un regalo, un afecto, un detalle, una atención que tenía Enrique Peña Nieto con el dueño del Universal. O sea, el chayote en su máxima expresión. Además de pagar los lujos del agaviote de sus hijos juniors mantenidos, resulta que también pagamos por la seguridad de este chayotero. Y no me importa si me están viendo aquí los del Universal, no pasa nada, yo no les tengo miedo. Pero estas cosas son las que sí llaman bastante la atención. Y discúlpenme, pero para que una persona pueda traer en su maleta casi un millón de pesos, pues no es porque sea Santa María de las Rosas o porque sea un santo, no. Porque algo hay detrás. Y por qué quisieron ahí esconder la información y primero le echaron la culpa a una secretaria de turismo del gobierno de la Ciudad de México que también ya dio su renuncia. Pero por qué no quería dar la cara a este señor y el presidente exhibió que el que traía la lana, el que traía los dólares, el mañoso mafioso, era este sujeto y que además de todo esto, semejante lanonón y que iba directamente a la boda de la señora Carla y el señor Santiago Nieto. Definitivamente inexplicable, perdón, y aquí lo estamos viendo en pantalla. Ante esto, bueno, pues aquí tenemos una columna donde Darío Celis, que bueno, es uno de los voceros del grupo empresarial aquí en México, bueno, pues señalan lo siguiente, lo estamos viendo. La designación de Pablo Gómez al frente a la UIF representa la llegada a uno de los cargos más fuertes del gobierno de un personaje radical al que se le conoce por su animadversión en el sector empresarial. Obviamente que los empresarios no están felices con la llegada del nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero entonces quiere decir que ya estaban a gusto con Santiago Nieto, ya se había llegado a un acuerdo, ya habían hablado con la esposa de que iban a haber intocables y no intocables. Yo espero que, bueno, el día de hoy ya se dé a conocer toda esta información porque el hecho del tema de Josefina, el hecho de que los empresarios estén respingando por el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera como si con Santiago Nieto estuvieran mejor y la llegada de un personaje que es incorruptible les genere una preocupación, pues a mí sí me llama mucho la atención. Entonces, ¿qué pasó? En los últimos meses ya había un acuerdo, se regresó al mismo sistema de los moches. Es importante que se dé a conocer esta información y, bueno, pues como ha dicho el presidente, no se debe perdonar nada, pero que sí se aclare todo y, bueno, sepamos en realidad qué fue lo que pasó. Si quien iba creciendo como ídolo de la Cuarta Transformación hizo las cosas bien o se derrumbó por completo porque creo que los mexicanos merecemos una explicación.